¡Suscríbete al canal! Vamos a ver de qué se trata, para eso vamos a platicar con el Dr. Rubén Maldonado, el director del Hospital General. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué medidas están tomando? Y pues obviamente también los consejos preventivos que debe tomar la población. Bien, mira, realmente no es una enfermedad nueva, es una enfermedad conocida de muchos años atrás en el continente africano, que ha venido migrando y ha llegado a América, sobre todo a América del Sur. Han habido reportes de bastantes casos, específicamente hablando de Brasil. Pero la entidad, en sí todo el país, ha prestado mucha atención en esta situación para que con mucha anticipación toda la vigilancia epidemiológica esté muy pendiente, esté muy activa, de tal manera que si hubiera algún caso se pueda detectar a tiempo y darle tratamiento como corresponde y evitar la propagación. Ha habido y sigue habiendo cursos de capacitación dirigidos al personal de urgencias, a todo el personal médico, personal de enfermería, de tal forma que, pues como te digo, el personal debe de estar actualizado y capacitado para poder detectar y manejar estos casos. Obviamente, al ser algo nuevo para nosotros, se carece de experiencia, pero el conocimiento tiene que estar fresco para poder detectarlo y manejarlo, tratarlo. Entonces, es una enfermedad que, pues, las medidas preventivas van muy orientadas de igual manera que para las enfermedades como es el dengue y el chikungunya. Evitar el tener en casa los cacharros que, pues, donde se acumule agua y que las larvas del mosco se pueda desarrollar. Limpiar bien los patios, esto es algo que como medida preventiva sirve mucho y hay que instar al público en general para que, pues, haga este trabajito, esta tarea. Pero también, además, dentro de lo posible, conocemos que hay un horario específico donde el mosco puede estar más presente. Sabiendo que es una enfermedad transmitida por el Aedes aegypti, hay que evitar tanto que se desarrolle como que, pues, podamos sufrir una picadura de un mosco ya contaminado y, entonces, tener la enfermedad. Entonces, hay también que poner mosquiteros, cerrar las puertas en la tarde-noche, usar repelente, ponerse manga larga, camisas manga larga o pantalón largo, todo aquello que pudiera proteger a las personas para evitar la picadura del mosquito. Y si hubiera alguna situación, pues, que pudiera parecerse a esta enfermedad, porque sabemos que cualquiera de estas tres tiene un cuadro clínico parecido, el dengue, chikungunya y zika, la afectación al estado general, ¿no? El decaimiento, el dolor en el cuerpo, el dolor de cabeza, la fiebre, náuseas, algunos se acompañan de un cuadro como gripal. Entonces, hay que acudir inmediatamente al médico, si es en el centro de salud, si es en el hospital general, pero evitar la automedicación, no empezar a tomar medicamentos por recomendación de algún particular. No hay nada mejor que acudir y recibir el tratamiento, que el médico lo revise y se descarte cualquiera de estas situaciones o si se sospechara de alguna de ellas, tomar las pruebas de diagnóstico necesarias para confirmar si es o no es, pero mientras tanto establecer el tratamiento que corresponda a manera de abatir la afectación por el virus propio, ¿no? Las secuelas son más graves, ¿verdad?, en el caso del zika. Bueno, hay algunos riesgos, sobre todo en mujeres embarazadas que ya se ha asociado con algunas alteraciones que se dan en el crecimiento del embrión, del feto, y específicamente es la microcefalia, ¿no? Entonces, sí hay riesgos importantes y por eso la preocupación en lo que es los servicios de salud, para invitar a todas las personas a evitar esta situación que pudiera ponerlos en riesgo. ¿Hay una alerta epidemiológica? Así se llama, ¿no? Definitivamente hay una alerta epidemiológica por la institución a nivel federal, pero es una alerta en el sentido de tomar acción, número uno, de aplicar estas medidas preventivas, de ir capacitando al personal, porque en este momento, al menos nosotros, como Hospital General de Cancún, no hemos recibido ningún caso, no hemos diagnosticado ningún caso, pero sí hemos estado haciendo toda la capacitación necesaria al personal médico, personal de enfermería, a todo el personal que labora en el hospital. Este es un trabajo gradual que se va dando poco a poco y que podamos nosotros estar, pues ahora sí que preparados ante cualquier situación. ¿Cómo es el abordaje de la enfermedad, del tratamiento? Bueno, sabemos que tratándose de una enfermedad causada por un virus, no hay un tratamiento específico, no hay un antiviral que vaya a combatir directamente al virus, pero el paciente se puede deshidratar, entonces hay que hidratarlo. El paciente va a tener un cuadro inflamatorio, un cuadro doloroso, hay que darle antiinflamatorios, hay que darle analgésicos, medicamentos para el dolor, de tal manera que hay que abatir esos síntomas para que igual el cuerpo, al tener esa ayuda, pueda irse recuperando y no sea un cuadro tan agresivo. Claro. Ahora, dados los índices migratorios que tiene el Estado, es muy probable que llegue en algún momento uno de los casos, ¿no? Estamos preparados para ello. Claro, precisamente de eso se trata la alerta epidemiológica, estar listos para, si se diera esta situación, bueno, poder detectarlo y manejarlo adecuadamente. Definitivamente, el lugar donde vivimos, pues sí, recibimos muchas visitas, personas que viajan y entonces esto se vuelve algo latente. Gracias. 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 Gracias.